En el año 2030, África se convertirá en la principal reserva mundial y prácticamente exclusiva, de diversas materias primas, según varios pronósticos citados por el columnista Alexei Boguslavsky, en un artículo publicado por el Consejo Ruso para Asuntos Internacionales. En el futuro, la demanda de materias primas de gran importancia estratégica y militar, que se utilizan en la producción de tecnologías de defensa, irá al alza. Actualmente, el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos, importa el 50% de los metales no cerrosos y raros que precisa, de varios países del África Subsahariana, mientras que sus importaciones de cobalto, llegan al 75%. Según distintos cálculos citados por el autor del artículo, el continente africano alberga a la tercera parte de todos los recursos naturales del mundo. Los suministros de cortán, son insustituibles en la producción de equipos electrónicos, y son el ejemplo tal vez más destacado, del potencial africano. El 80% de sus reservas, se encuentra en este continente, principalmente en la República Democrática del Congo. Al mismo tiempo, Guinea es considerada la principal despensa de la bauxita, un elemento básico para la producción del aluminio. Por su parte, Camerún, al igual que Malí, alberga entre el 7% y el 9%, de las reservas mundiales de esta roca. Conscientes de todo esto, los estadounidenses se preocuparon de antemano por disponer de acceso libre a las materias primas de África. Ya en la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado, las empresas de Estados Unidos, American Mineral Fields, y Barrel Gold, auspiciadas por Washington, tomaron el control de los yacimientos de cortán y cobalto, de la República Democrática del Congo. Dado que en aquel entonces, el este de la República Democrática del Congo, estaba ocupado por grupos vinculados a Ruanda y Uganda, Estados Unidos pasó a abastecer a las autoridades de estos países con armas, a cambio de su cooperación en la exploración de las riquezas minerales de la región. Las empresas estadounidenses Apple e Intel, compran materias primas conocidas como minerales de conflictos, o también llamados de sangre, a la República Democrática del Congo, para utilizarlas en la producción de sus smartphones y portátiles. Los estadounidenses también son muy activos en el mercado de hidrocarburos. ExxonMobil y Chevron, junto con la empresa Malasia Petronas, son prácticamente monopolistas en la esfera de la extracción de petróleo en Chad. Estas mismas empresas, y la compañía estadounidense Anadarko Petroleum, realizan prospecciones de gas en los yacimientos de Tanzania y Mozambique. Cosmos Energy, una gran empresa con sede en Dallas, es muy activa en la región de África Occidental, en particular en Ghana y en Guinea Ecuatorial, de donde extrae petróleo. Pero según diversos analistas, la época dorada de las relaciones de Estados Unidos y África, que empezó en los años 90 del siglo pasado, y terminó en la primera década del siglo XXI, cuando Washington casi no tenía competidores en el continente, ha llegado a su fin. China ha entrado en el juego, y solo durante la primera década del siglo XXI, ha conseguido convertirse en el principal socio de los países africanos, además de apartar a otros estados en casi todas las esferas. El interés de Pekín por África es comprensible. La industria del país experimenta un incesante crecimiento de la demanda, y necesita urgentemente suministros de materias primas desde el extranjero. Durante la última década, China se ha convertido en el principal importador de petróleo, de países como Sudán, Angola, Nigeria y la República Democrática del Congo. Las empresas chinas, exploran yacimientos de gas y petróleo, en casi todos los estados del África Subsahariana. Según el analista ruso, sería una exageración afirmar que la llegada de China a África transcurrió sin problemas. La aparición de algo totalmente nuevo, nunca y en ninguna parte del mundo, transcurre fácilmente, y existe un ejemplo claro de ello en Zambia. Las empresas chinas trabajaban en este país africano, rico en petróleo, desde finales de los años 70 del siglo pasado, lo que les permitió hacerse con una gran cuota en la extracción y venta de esta materia prima, el cobalto y el uranio. No obstante, se produjeron varios enfrentamientos en Zambia en 2005 y en 2010, entre trabajadores locales y encargados chinos. Pese a estos conflictos, el autor del artículo considera que China se distingue en un único aspecto en comparación con los antiguos socios de África. China está lista no sólo para recibir los recursos africanos, sino que también es capaz de dar algo a cambio. Invertir, brindar ayuda gratuita, o desarrollar las infraestructuras. Lo hace sin irritar a sus socios africanos, sin meterse en su política interior, y sin implantar sus propios criterios para el desarrollo de la sociedad civil y la democracia, lo que lo diferencia de otras potencias intervencionistas en África. Aunque las posibilidades de las expotencias coloniales son ya limitadas en el continente africano, los viejos socios de África, no quieren perder sus posiciones en aquellos puntos clave que afectan a sus intereses nacionales. Por ejemplo, la industria energética de Francia, basada en el funcionamiento de sus centrales atómicas, depende principalmente del suministro ininterrumpido de uranio africano. Niger es su principal proveedor. Cabe destacar que la operación francesa Serval, lanzada en 2013 contra los Tuaregs, y los grupos islamistas radicales en el norte de Malí, así como la formación activa de las fuerzas unidas del G5 Sahel, es decir, Burkina Faso, Mauritania, Malí, Niger y Chad, por parte de París, han perseguido un objetivo extremadamente pragmático. Al mismo tiempo, la actividad realizada por el conglomerado Galo Areva en África, ha provocado duras críticas en repetidas ocasiones. Tras múltiples problemas, la empresa acordó el pago de una compensación, por un vertido radioactivo en Gabón, y otra por el tratamiento médico que recibieron los trabajadores de una planta especializada en producción de uranio, que fue cerrada en este país, a comienzos de la década de los 2000. En 2016, Areva se vio involucrada en otro escándalo, relacionado con la extracción de uranio en la República Centroafricana, tras la publicación de documentos secretos por parte de Wikileaks. Según los datos revelados, después de entrar en el mercado local, el conglomerado no cumplió con sus compromisos fijados por los contratos de trabajo. Por otro lado, los mastodontes petroleros y de la minería del Reino Unido, arraigaron profundamente sus actividades en los países de África. En 2016, el valor potencial de todas las riquezas africanas controladas por las empresas británicas, fue de 1,06 billones de dólares, incluidos 6.600 millones de barriles de petróleo, y 79,5 millones de onzas de oro. Los gigantes de la minería, como la empresa británico Suiza Glencore, y la compañía británico-australiana Río Tinto, son muy activos en Zambia y en la República Democrática del Congo, además de realizar extracciones de distintos metales en el Sáhara Occidental, Zimbabue, Namibia y Madagascar. La empresa británico-holandesa Shell, posee pozos petroleros en Nigeria, Camerún, Gabón, Ghana y Sudáfrica, mientras que BP, obtuvo el control de la novena parte de distintos yacimientos en Angola, y se prepara para entrar en el mercado nigeriano. Tras una pausa durante los años 90 del siglo pasado, los negocios rusos empezaron a regresar a los mercados de África. La empresa rusa Alrosa, trabaja en el sector de producción de diamantes en Angola, Botsuana y Zimbabue. Renova y Norils Nickel, operan en la industria minera de Sudáfrica. En 2011, la empresa Severstal adquirió en tres países de África Occidental, Liberia, Guinea y Burkina Faso, varios activos de la industria minera, y planea entrar a los mercados de Gabón, y de la República Democrática del Congo. La empresa Lukoil, por su parte, sigue controlando varios yacimientos petroleros en Nigeria, Ghana y Camerún. Así pues, como vemos, todas las potencias actúan como depredadores y explotadores en África, y siguen saqueando el continente sin ninguna vergüenza, mientras la población occidental sigue sin preocuparse sobre cómo se obtienen y en qué condiciones, todos esos productos que llevan comodidad a su vida, y sin importarle la cantidad de abusos, explotación y crímenes sin límite, que ocultan. No obstante, parece improbable que todas estas potencias, puedan convivir pacíficamente mucho tiempo en África, a medida que crezcan los intereses por controlar los recursos, y a medida que vayan siendo cada vez más escasos.